Pues... ya están grabando No... no... así es... Disculpe Buenos días, tardes, noches, bienvenidos a Lo que es... Venimos Yo soy Justin Jacome Yo soy Cami Y yo soy Melester Cuauhten Vamos a hablar un tema un poco tenebroso Paranormal Con todo el respeto voy Perdón señor fantasma, disculpe El espíritu del más allá Bueno, el tema es para gente que cree o no cree Parece que es para mostrar un poco Experiencias de uno mismo Cuéntame Camila Mi experiencia Una experiencia paranormal Paranormal Se me presentó mi ex No, no Una que me pasó Fue en plena pandemia Yo Comenzaba a sentir que Por las madrugadas Fue de las 3 de la mañana Uno sabe que a esa hora empieza Una hora como tenebrosa Empezaba a sentir que alguien Se acostaba conmigo Osea una presión ¡Dios mio! ¡No! ¡Pasa el número! ¡Pasa el número! ¡Yo también quiero volver acompañado! Osea Esa presión que tú sientes cuando alguien Se siente al lado tuyo, así en un colchón Esa presión Yo comenzaba a sentir Y pasaron dos noches, tres noches Y yo... ¡Cállate! 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 No, pero yo en un momento en algo... Me comenzaba a asustar Por el hecho de que sentía como que... Como que me abrazaba Y no me podía mover Sí Y un día le dije a mi mamá Y... Mi mamá hizo... No sé Como un medio ritual Y esa noche Yo ya pude dormir bien Osea... Me asusté mucho porque No podía moverme Osea hasta el fantasma Se va de tu vida ¡Cállate! 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 Bueno, yo en mi caso Fue viajando a Manta Sí Tú viajas mucho, ¿no? Mi segunda ciudad Pues... Eso pasó de niño De cierta manera Estábamos en un carro Íbamos un montón de gente Como antiguamente Se podía ir altísimas personas En un solo carro Allá tienen la leyenda Del que está el jinete sin cabeza Basta Y yo sí lo vi Ese... En ese día Bueno, esa madrugada Sí Ya que... Pasó Y todo el mundo se asustó en el carro Me dice Miren, miren, miren Fuimos a ver Era el caballo Caballo negro Vestimenta negra Y era una persona Hasta aquí Cortada del mate Parecen las de la peli Bueno El carro se terminó dañando Se terminó dañando De la nada De la nada que se apagó Se apagó el carro Tuvimos que ponernos en un cañaveral Y en el cañaveral Siempre dicen que se presentan duendes Duendes que se transforman en personas O sea, en niños Ya... En este caso Lo que pasó fue que Un primito Se pueden dejar de estar riendo Producción Producción Seriedad Dijimos Respeto O sea, estoy interrumpiendo Y no dejan grabar Ya... 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 Eh... El niño... El niño en si... Ya... Lo comenzó a seguir Lo comenzó a seguir Hasta que se desapareció ¿Qué? ¿De la nada? De la nada, sí ¿Y por dónde se metió o qué? En el cañaveral pues En el cañaveral pues El cañaveral es un... Como un terreno amplio Con puras cañas de azúcar Eso hacen los duendes Para... Para distraer a la persona Y raptar niños O sea, distraer a los adultos Había un niño ahí contigo Alguien ahí Sí Éramos todos niños Dios mío Te iban a raptar a ella Sí Entonces... El duende literalmente Desapareció a mi tía Tía... ¿A dónde estés? No mentira Sí apareció Sí apareció Pero... Sí se quisieron robar a mi primo Bueno, no tengo tantas historias Pero... Eh... Lo que sí recuerdo Es que me dio... Bueno, tenía como 10 años O 15 No recuerdo tanto Pero me dio la parálisis del sueño O sea, fue lo más feo del mundo Y como primera vez era Sí sí Entonces también amanecí como... Se sube al muerto ¡Cállate! ¡Jajaja! ¡Jajaja! También me pasó eso Pero desde ahí No me ha pasado nada más Como que digamos que hay... No, yo como no duermo tan bien Sí me ha pasado bastante veces la parálisis del sueño Llegaba a controlarla también Creo que eso es normal Sí, ya se comienza a manejar la parálisis del sueño Solo... Solo con contarles que una vez Yo estaba con parálisis Y ya... Yo como ya sabía manejarla Lo transformé Lo transformé ¿Cómo? Lo transformé Tú puedes pensarlo O sea, vas pensando Yo nunca he hecho eso Se relaja el cuerpo Y se comienza a transformar en lo que tú ves Muy bien Y lo... O sea... Lo imaginas Estático Y comienzas a relajarte Y comenzar a pensar en el ser que está adelante Bueno... Lo transformé en mi perro ¡Jajaja! Lo transformé en mi perro Lo más bonito que pude pensar en ese momento Sí... Era lo único Eh... A ver, cuéntame chicas Eh... De niños, ¿qué le han tenido miedo? Yo le he tenido miedo al... Al Tintín Sí... Esa... Era por lo que... Y largo... Siempre me ha gustado tenerlo Entonces... Eso era el miedo que yo tenía El miedo que mi tía me hacía dar Y tú, ¿vale estás? Quiero tener miedo al chuchu Tener miedo al chuchu Porque justo... Eh... Mi prima tenía un muñequito Ajá... Grandecito Y siempre lo... Y yo era un muñeco Literal Entonces... Eh... Me vi la película Y como si quedé traumadita Entonces... ¡Al día de hoy! Ay... Lo que le tengo miedo también Es como en la noche En la frida Obviamente Cuando tenía... Eh... Le tenía miedo a la oscuridad Le tenía miedo a dormir sola Y dormir con la luz en su día Pues... Yo miedo, miedo en sí No he tenido... ¿Por qué? Porque yo nunca he sido una persona miedosa Uh... Yo nunca he sido una persona miedosa No, yo sí, yo sí Y sé manejar muy bien esas clases de cosas Pero a lo que le tengas miedo A lo que le tengas miedo No tener plata A ver... ¿Y una experiencia en el ISTG? El baño El baño El baño El baño Oye... El baño... Ah, literal... Tú puedes estar ahí Y necesitarlo así Para que se vuelva a enseñar la luz Alexa... ¡Préndelo! ¡Préndelo! Va después... Va del Ser Supremo Papapato Papapato Ahí van así Van de la mano los chicos Son... Son muy amigos Son muy amigos Qué raro Son mejores amigos Sospechosos Ay... Bueno, nos va a venir a contar una historia Va a ser interesante Bueno, yo se me puedo asustar Igual es que se puede asustar, es verdad Sí Bueno... A... El señor... Papa... Pato ¡Bravo! ¿Qué dicen? Me dicen Y la verdad es que no sé por qué Perdón Ay... Este es el mayor y todos vamos a atravesar Las caminatas acá, todos vamos a atravesar ¿Caminan lento? Mentira Hola, soy Andrés Merrill Me dicen Papapato Bueno, estoy aquí para contar una pequeña historia Espero que no se asusten Esperamos Bueno... Mucho Bueno... Ustedes sí conocen playas, ¿verdad? Sí, yo sí conozco playas ¿Han ido últimamente? No Imagínense playas hace siquiera 35 años No nacía Ah bueno... No, no... No, no... Pero imagínate cómo está actualmente Ahora imagínatelo hace 35 años Cómo podía ser Eh... Bueno, esta historia me la contó mi tía siquiera hace unos... 15 años, ya estábamos grandecitos Pero cuando yo tenía unos 8 años de edad Íbamos siempre los fines de semana a la playa ¿Qué pasaba ahí? Sí Y en las noches comprenderán Dada 7 de la noche ya no había luz Todo oscuro Igual jugábamos afuera como... ¿Por qué el niño? Mis primos y todos jugábamos afuera Hasta que un día en la noche van... Le tocan las puertas en la casa... Mi tía va y abre la puerta... Y era una niña que le dice que por favor le dé un vaso con agua... Mi tía entra a la cocina... A lo que sale la niña ya no estaba Eso... Eso pasó un fin de semana Bueno, nos hicieron entrar y todos preocupados, ¿no? Se asustaron igual Sí El siguiente fin de semana... De nuevo va a la playa... Y la niña toca... Tocan la puerta de nuevo ¿Cuántas veces he tocado la puerta? Una vez, pues ahí abrían la puerta... No, no, no interrumpa... No, no, no interrumpa... Mi tía abre la puerta... Y... De nuevo está la niña ahí y le dice por favor dé un vaso con agua... Pasa exactamente lo mismo Mi tía entra a la cocina... Sale con el vaso con agua... No estaba la niña... Le contó a mi papá... A mis tíos... A todos para... Porque... Parecía sospechoso... Extraño... En la siguiente semana... Asimismo estábamos jugando de noche... Tocan la puerta... Mi tía abre la puerta... Y estaba la niña... Y le dice por favor no puedo llevar un vaso con agua... Y mi tía le dice... Y vienes a buscar... ¡A ti! Nooo... Nooo... Que era! Lo tengo que matar... Nool... Lo tengo que matar... 1 2 2 2 1 2 3 Yo primero si pensaba que era una payasada, normal de él Yo también ¿Qué? ¿Al serio? Bueno, pero resulta de que la payasada venía con susto Y yo estaba ahí, escuchando, y yo decía la niña, Dios mío, ¿qué niñita niña? ¡Venga la niña, que me hago cada rato! Y cuando no lo... yo estaba así, normal, y se me... ¿Eso qué? Un vídeo muy bueno Mareka, perdón Señor fantasma, me jalen las patas No venga a la noche, por favor No, no, no se vale. Ya también lo sabía No se vale. Ahora ya lo sabía Igual se asustó Igual me asusté, es verdad ¡Pero yo me asusté más! Porque te lo gritó literalmente en la cara Por eso le dije, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? A ti le cobré las piernas Bueno, muchas gracias Visiten nuestro canal de YouTube Y no se olviden de escucharnos en Spotify Nosotros somos A lo que venimos Bravo Yo decía que a veces Agarrando tetas Mira la cámara A veces dicen que cuando uno duerme Así digamos como casi desnuda A una prima le pasó hace como dos días atrás Prima, por favor, vístase Prima de Valesca Ahora Justin, cuéntame tú una historia Estaba acotando Nada más